Continuamos ahora con nuestro tema el 20 de enero, segundo hito de nuestra historia sagrada. Les decía en la sesión anterior que al hito o los hitos tenemos que considerarlos en un contexto, no son así cosas que aparecen aisladas unos de otros de la nada. Es una historia concreta y ese hito tiene que estar visto en el contexto desde diversos puntos de vista. Hay un contexto sociopolítico, hay un contexto eclesial, hay un contexto de la espiritualidad, etc. Para poderlo comprender bien. Y vamos ahora a tratar, van a hacer brochazos, a brocha gorda por así decir. Ustedes lo complementarán después con un estudio más profundo de la historia, pero ahora por lo menos quiero nombrar algunas cosas. Primero, el contexto general. Schoentert responde a la época actual. Es una respuesta de Dios a los problemas del hombre moderno, del cristianismo de ahora, de la iglesia y la sociedad, de este momento y del futuro. Y por eso, para entenderlo, ya ustedes lo ven antes del 18 de octubre, en 1912. ¿Qué mira el padre Schoentert? Mira lo que está pasando en el mundo. El acta de prefundación, ¿no es cierto? Ve cómo hay un desarrollo de lo exterior, de las conquistas de la técnica, etc. Y ahí saca el fin de Schoentert y dice, Schoentert tiene que crear un nuevo tipo de hombre que responda a esto. Eso es constante en todo Schoentert. Es la mentalidad, por así decir, del padre Schoentert. Y él lo define en esa frase tan conocida de todos, con la mano en el pulso del tiempo. Y él lo dio en el corazón de Dios. Fe práctica, no viene providencia. Ahora, si consideramos el desarrollo histórico del último tiempo, tenemos que decir que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empieza la revolución industrial. Ya antes estaba, ¿no es cierto?, ya actuando, estaba presente el problema social. Piensen ustedes, Marx, siglo XIX. Y eso se va a mantener casi hasta nuestros días, podríamos decir. Pero tiene momentos álgidos en cuanto se produce, digamos, el problema social del proletariado. Surge esta nueva clase social. La injusticia social se denuncia, etc., etc. Empiezan los socialismos. Y esto crea un ambiente cultural en el cual nació Schoenstert. Piensen ustedes que Schoenstert fue fundado en 1914. Y el XVII en la revolución rusa. Toma la antorcha, por así decir, Lenín. Y inicia la revolución en Rusia y se instaura, digamos, el marxismo. Y después lo toma Stalin. O sea, eso lo está viviendo al lado el padre Kienter. Está pasando ahí. Marx es alemán, ¿no es cierto?, no es extraterrestre. Y yo creo que esto se ahonda más todavía con la tremenda crisis que viene mundialmente económica entre los años 29, 30, 31. Son el tiempo en que se está empezando a desarrollar Schoenstert. El XIX en la posguerra. Podríamos detenernos un poquito en eso. ¿Qué pasa en Alemania? En el contexto del mundo está pasando esto. Eclosión social, la industria, la cantidad de cosas en este sentido. Surge el socialismo. Y en Alemania. En Alemania viene saliendo de la guerra. En 1919 termina la guerra. ¿Y en qué queda Alemania? En la pobreza. El famoso tratado, se recuerdan ustedes, de Versalles, que deja muy mal puesta a Alemania. Y ahí, este socialismo que está por todos lados, ¿no es cierto?, empieza a surgir dentro de la corriente, ¿no es cierto?, nacionalsocialista, donde está Hitler, hace que Hitler pueda pescar muy fácilmente, porque le promete a Alemania rehacerse. O sea, volver a hacer lo que era antes y mucho más. Le presenta un futuro. Alemania no se puede quedar en esto. Nosotros fuimos para más. Era uno de los cantos famosos de Hitler después. Alemania, 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 sobre todo, el Tercer Reich, ¿eh?, en ese proceso está metido Hitler también, o sea, vive en ese ambiente. Y, por fin, en 1933, ¿no es cierto?, Hitler asume el poder e instaura el nacionalsocialismo. Y con ello, en el fondo, la dictadura fascista, en que toda Alemania sueña, nuestro mundo, empieza a resurgir poderosamente la parte económica. Alemania, hay trabajo, las autopistas, Alemania se recupera y Hitler, en la visión que tiene, es que Alemania va a conquistar todo, va a empezar con una industria militar, bélica, tremenda, armándose. ¡Gracias!